La gratuidad es una característica que es distintiva del sistema universitario argentino. Son más bien pocos los países en el mundo que la detentan y contrariamente a lo que se piensa y muchas veces se escribe, cada vez son más los países que optan por la gratuidad o algún formato de gratuidad de su sistema universitario. Es el legado de luchas que han costado mucho esfuerzo, de decisiones políticas de momentos determinados. El sistema universitario tiene dos hitos en el siglo XX, que son la Reforma de 1918 y la Declaración de Gratuidad de 1949, que conservamos hasta el día de hoy con muchos vaivenes, que es una condición que es absolutamente necesaria para el sistema universitario, pero que no es suficiente, que hay mucho por hacer, que cada una de las universidades y el propio sistema articula distintos instrumentos, distintas herramientas, dispositivos para acompañar a los estudiantes en el tránsito, sobre lo que es el ingreso a la universidad, la permanencia y el egreso, pero donde seguramente quedan muchos sectores de la sociedad donde podrían aspirar a venir a la universidad y no están pudiendo hacerlo. En ese sentido, profundizar las líneas de programas vinculados con la inclusión y también lo que es la educación virtual para, de alguna manera, llevar la universidad a los lugares donde la universidad hoy no está llegando. ¡Gracias!